En el video en el que les muestro cuál es el mejor cliente para mí, que por cierto rompieron por completo ese video, muchísimas gracias chicos, llegamos a más de 10.000 likes E enseñé mi fondo de pantalla animado, muchos estuvieron interesados por ese fondo de pantalla y les quiero aclarar que ese fondo de pantalla lo tengo gracias a una aplicación que cuesta Si quieren que haga un sorteo de dos cuentas de Wallpaper Engine, que ese es el nombre de la aplicación, lo voy a hacer por mi Twitter, únicamente si este video llega a 10.000 comentarios Es demasiado fácil chicos, hagan sus comentarios, no comenten tantas letras porque si no los marca como spam, así que adelante caminantes Hace un tiempo atrás les hice un video chicos en el cual les hablaba acerca de que Hypixel rompió un récord en Minecraft, el cual era el tener en un mismo momento la máxima cantidad de jugadores dentro de su servidor Hypixel la verdad es que desde hace unos 4 años creo que le está rompiendo y desde su regreso de Minecraft, desde su renacimiento de este bello y hermoso juego Pues Hypixel ha aprovechado el bug y ha hecho cosas maravillosas Hace unos días rompió el récord y llegó a más de 100.000 personas, o sea imagínense, es solo un servidor de miles de servidores que existen en Minecraft Y en ese momento tenía más de 100.000 personas, creo que alcanzó 102, les voy a dejar en pantalla Ese día en cuanto yo me enteré de la noticia entré al servidor y como había mucho ruido en mi casa no podía grabar con la voz Pero me iba fatal, iba muy lag y grabé un poco pero me desesperó Digamos que ahorita chicos tiene demasiadas personas, aún así son más de 89.000 personas Voy a entrar al servidor y van a ver como aunque no haya 100.000 va un poco lag Pues miren aquí estamos ahorita en el servidor, no sé por qué, ah no, si tengo el fob en 70 Yo normalmente lo uso en 70 chicos, muchas personas me preguntan que en cuanto lo uso Creo que como tengo velocidad aquí en el lobby lo que pasa es que el fob me aumenta Pero bueno a ver vamos a activar todas las personas para que, para que vean Ah por cierto me voy a poner barra ni, me voy a poner mi skin normal Bueno me voy a poner MVP plus, me voy a poner mi skin normal y me voy a poner de nombre Hypixel 100k Bien ya estamos de este lado en la primer partidita chicos Y miren como se pueden dar cuenta hay un lag desde que empieza la partida De pasar del segundo 1 al segundo 0 para que empiece la partida hay un tremendo lag Yo no sé por qué pero bueno Entiendo que hay 89.000 personas conectadas en el momento pero pues no tendría que pasar esto Vamos a ver si le podemos, uy este compadre nos salta Nos salta nos viene desde las alturas pero nosotros lo sacamos volando Y de este lado obviamente no se nos iba a hacer esperar que nos llegara este otro compañero A ver véngase señorito por favor que nosotros igual nos sacamos volando eh Ah no ya tenía poca vida lo matamos y agarramos sus cosas entre ellas su espadita y su pechera Ah y otra cosa chicos en este video recuerden que yo quiero 10.000 likes Para que yo pueda hacer el sorteito para que les regale la, el wallpaper engine que se llama el programa así Es una meta muy fácil de llegar creo yo porque todas las personas pueden hacer más de un comentario Pero les recuerdo y les aconsejaría yo que me da risa como tiro a las personas Yo les aconsejo chicos que por favor hagan comentarios con sentido porque si hacen comentarios con puras letras Con cosas así creo que si me conté una kill o no Ah si si me conté una kill ok y encima este señor no se como que se nos quiere hacer el chulo No, no shiftea, no shiftea porque no shiftea Pero bueno como les decía no neces, no es necesario chicos que hagan muchos comentarios con letras y eso Porque youtube lo va a reconocer como spam y si lo reconoce como spam les va a quitar todos sus comentarios Y no tiene sentido que comenten algo, comenten algo con sentido por eso Ay no gané la partida, yo pensé que lo había ganado, no, no me había dado cuenta que quedaba otra persona No sé si esté campeando no porque como tiene puente se ve que si le llegó alguien pero, pero como que no, no sé Se tardó mil horas, a ver nos acabamos volando, nos tiramos nosotros para que se ve épico No, falta que yo pierda porque lo rec... Ay no, si ganamos la partida, GG chicos Ok, siguiente partidita y a ver si no se nos laggea Miren, les digo, ese 1 de 1 a 0 para que empiece la partida es cuando se laggea Y cuando te das cuenta que el servidor va a lag, 89 mil personas como les estaba diciendo No da tanto lag como la 100 mil, pero creo que les enseñé o les muestro ahora mismo en pantalla unos clips en donde en verdad si va lag Miren, les voy a hacer una técnica que ya tenía tiempo que no hacía chicos Es un puente que yo recuerdo que hace tiempo lo solía traer a mi canal Les digo de hace 3, 4 años, yo no sé hace cuánto tiempo lo traía Pero a ver, este zapito se viene muy decidido Lo que no sabe es que Quesillo también está decidido y lo va a matar Bueno, de este lado viene otro compadre Vamos a ver si en esta partida podemos hacer otro puente de aquellos Y como les decía chicos, 100 mil personas totalmente es distinto, da demasiado lag A comparación de las simple 89 mil, que 89 mil es demasiado Uy, no nos toca, no nos toca compadre, esto no nos toca Uy, buenísima Bueno, como les decía, en este video les voy a platicar cosas O les voy a decir cosas para que ustedes tengan, digamos que pretexto para hacer su comentario Cualquier cosa que diga van a poder hacer ustedes su comentario Para contribuir a los 10 mil comentarios Que les digo, es fácil, en un video anterior les dejé de meta 5 mil likes Y esas 5 mil personas hacen dos comentarios Ya con eso hacemos los 10 mil comentarios No sé si me expliqué Sí, es que me concentro mucho en matar a este men Pero bueno, más o menos me entienden ustedes, ¿no chicos? Creo que queda el último compañero y vamos a ver si lo vamos a llegar Si lo vamos a poder matar o no A ver, vamos a jugar un poco así, vamos a... ¿Qué está haciendo? Vamos a llegarle... Uy, estaba muy distraído No, no nos va a dar ningún hit Un combazo que le metimos, eh En realidad me estoy haciendo muchas bolas en la cabeza chicos Porque no sé, miren, no empieza la partida No sé cuándo vaya a subir este video Si vaya a subir este video primero O en el que entreno a mi suscriptor primero No sé cuándo lo vaya a subir No sé cómo va a estar el orden Pero tengo planeado hacer una escuela de PvP chicos En donde todos ustedes puedan participar Para que podamos entrenar juntos Yo los ponga a hacer actividades para que todos aprendamos juntos Obviamente no me voy a poder dar el tiempo de uno por uno Estarlos enseñando Yo tengo más o menos planeado hacerlo con 100 personas Pero no sé Y pues bueno, la idea es mejorar entre la comunidad chicos Porque con el canal cómo nos está yendo Que muchísimas gracias por todo su apoyo A ver, por arriba nos llega alguien, eh No, 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 por abajo, está por abajo, está por abajo No vamos a matar qué está haciendo usted acá abajo señorito Bueno, con el apoyo que estamos teniendo en el canal chicos Que en verdad muchísimas gracias No sé qué locura está pasando con el canal Pero se los agradezco Bueno, pues me hace pensar que el Minecraft PvP Puede tener una como que... Un crecimiento, no tanto que explote Pero un crecimiento Y este chapulín, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no salta? Ufas, le vamos a meter con vaso Uy, lo matamos Ok, de la parte de abajo Ahí pensé que había dos personas Pero no, era el tag de un cofre Uy, nos llega otro, eh Nos llega otro bien agresivo Uy, buenísima Y vamos a hacer la tercer kill La tercer kill con este compadre La tercer kill Venga Venga usted, por favor Uy, le metimos un cañazo Y pues bueno Vamos a quitarnos la armadura What the... No Se imagina que hubiera volteado No lo puedo creer chicos Yo no sé ni siquiera cómo lo hice Si hubiera volteado y nos hubiera dado un solo hit Nos mataba Bueno, pues Con el crecimiento que tiene el canal Vean cuánto tarda No lo puedo creer Pero bueno Con el crecimiento que está teniendo el canal chicos La verdad es que no sé Si es que el Minecraft PvP vaya a revivir ¿Ustedes qué dicen chicos? Pongan en los comentarios Y otra cosa que me gustaría Es que en el caso de que haga esa escuela Que me digan Cómo es que... Que le podría llamar O sea, ¿les gustaría que la escuela tuviera un nombre? Si les gustaría que tuviera un nombre Me gustaría que lo dejaran en los comentarios Y como va a haber muchos comentarios La gente que se pone a leer algunos comentarios Algunas recomendaciones para el... Nombre de la escuela Me gustaría Vean nada más el lag que hay Ni siquiera se tiró mi velocidad, ¿sabes? Ahora me entienden cuando les digo Que en verdad hay mucho lag Y ese compadre me quitó la kill Ese compadre no... No tiene que vivir Arcazo épico Arcazo épico Lo seguimos, lo seguimos Venimos haciendo puente Y es que... ¿Saben cuál es el problema? Que exactamente esto Nos va a empezar a tirar Y yo no sé si nos vaya a llegar alguien por otra parte Uy, aquí Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ya, está muerto Está... No, tiene perla de Ender Y yo todavía haciéndome el... El vivo con el arco No lo puedo creer Bueno, no sé cuánta vida tenga No sé cuántas perlas de Ender más tenga Yo digo que no tiene Porque si no hubiera ido ya a otra parte Uy, casi me caigo A ver, véngase Véngase, señorito Véngase, compadre No, aquí ya está deshecho Aquí ya lo matan ¿Qué? No Ay, no es hacker Es hacker Es hacker Me gustaría muchísimo Que se pusieran a leer Un poco los comentarios, chicos Y entre los más buenos Las ideas más buenas Para la escuela Le den like Para que destaquen esos comentarios Y los comentarios Digamos que entre muchas comillas Basura Se vayan hasta abajo Y no tengan mucha relevancia Los comentarios que en verdad importan Los dejen hasta arriba Dejándoles un like, chicos Déjenos un like a los comentarios Que en verdad interesan Y que en verdad Les ayudaría un poquito A mi comunidad Aunque sea Bueno, pues el señor este Yo no sé por qué viene Con armadura de oro Y se nos enfrenta Pero, o sea, what the fuck Ni siquiera me acordaba De la existencia de un kit Con armadura de oro Encima tiene como que Un huevito de puerco O sea, podemos tener Un puerco O lo podemos montar Mejor dicho Y mire, vamos a hacernos Nuestro filo 2 Vamos a llegar de rapiñita Con filo 2 Obviamente vamos a destrozar aquí Destrozamos uno No sé por qué el otro Salió huyendo Creo que fue buena idea Porque sirve de que no lo mato Pero en cualquier momento Tendrá que enfrentarse Hacia mí Así es que vengase Vengase, compadre Vengase, por favor Porque nosotros No lo vamos a dejar escapar No lo vamos a dejar escapar Ahí está, buenísima Encima viene otro No, no, no viene nadie más Vamos nosotros Que hacer puente Hacia ellos Y aquí había pelea, eh No, de hecho hay pelea Pero hay uno bugueado Uy, se cayó Justo quería robarme la kill Pero terminó cayéndose Ni modo Uy, y viene otro Viene otro por acá Viene otro por acá Sí, sí podemos ganarle Buenísima Otra cosa que les quería platicar, chicos Es de que el developer Del J3 Ultimate No me ha contestado Mis mensajes O sea, no sé si No quiere hacer el proyecto Porque yo supongo Que ya está enterado De lo que quiero hacer con él A lo mejor no quiere Y no me quiere decir Que no quiere hacer el proyecto Que miren, lo entiendo A ver, vamos a subirnos En el cerdito Vamos a ver si le podemos llegar En el cerdo No puedo creer Que esté haciendo esto En Skyward Es que si gano la partida Con el cerdo No, lo malo es que Se me mueve muy loco el cerdo Y me puedo caer con él, eh Creo que me puedo caer No, es que si tiras a mi cerdo No vas a tener No No vas a tener tiempo Para contárselo a tus hijos Ay, no Mi cerdo Es que es como los mobs, ¿sabes? Cuando los matan Cuando los tiran Reaparecen hacia donde estás tú Bueno, no reaparecen Sino como que se tepean Y no, ya no puedo avanzar Va a estar muy difícil Llegarle con el cerdo, eh No sé si sea buena idea Llegar O a lo normal O con el cerdito Es que voy a tener que hacer Un tipo puente Para que el cerdo venga Y tenga oportunidad de llegarle Miren, terminamos sin montar al cerdo Terminamos con un Filo 3 Y terminamos con el señorito este Viniendonos No me digan que los vamos a matar así De una bola de nieve Media hora en esperar a que nos enfrentemos Y lo tiramos con una bola de nieve Así que bien Yo no sé qué hacer, chicos Yo no sé si contactarme con él de nuevo Mandarle mensaje O qué A ver Yo no sé por qué tengo una manía De empezar a hacer Y practicar los 360 grados Hasta cuando practico Bueno, hasta cuando abro un cofre Pero es una manía Que ya Ya tengo pegada Que por cierto Otra cosa que les quiero platicar Es del video de los 360 grados Muchas gracias a la gente Que subió su video Porque hay gente que subió un video De hecho, ese era mi plan Antes de subir mi video Hacer Ven que puse el hashtag 360 Bueno, lo puse con la intención De que después Haya gente que lo suba Aún no suba nada, chicos Yo después en un video En el cual les voy a mostrar Cómo hacer perfectamente El puente Con 2.0 Y toda la cosa Yo les voy a enseñar Más o menos La forma Y ustedes van a poder hacer su video Y yo dentro de un futuro Voy a reaccionar a ese video Pero ya Ustedes no se adelanten Cuando suba el video Del tutorial De cómo hacer el puente 360 Es cuando ustedes Ya van a poder hacer el video No se me adelanten papus Porque ya hay gente Que lo subió Y yo quisiera reaccionar A bastantes videos después Y si se me amontonan Pues no voy a poder reaccionar A la mayoría De los que quisiera reaccionar Vamos a tirarnos La de saltito épico Y vamos a llegar a este compadre Que ni siquiera Se lo veía a esperar Uy 360 grados Ahí está buenísima Uy ponemos un block drop De todas maneras Saben Ese block drop No sirvió para nada Porque terminé comiéndome la lava La cual ya se me quitó Pero este Uy no casi me caigo Pero este compadre No sé por qué Se nos sale corriendo O sea tenía buenas cosas Según yo Tenía buena vida La verdad es que no me fijé mucho En su vida al principio Del pvp Uy se metió Se metió Cometió su error Que es darle la espalda A su enemigo Y lo sacamos volando Buenísima chicos Y ahora si ganamos esta partidita Y allí Uy no podemos quitarme la armadura Me gusta a mí quitarme la armadura Cuando pierdo Cuando gano No sé por qué Espero les haya gustado Un montonazo este video chicos Espero lo hayan gozado Como nunca Y les quiero recordar Que el día 25 O sea este sábado Ya chicos Programen una alerta Una alarma Un lo que sea En sus celulares Porque el día 15 Voy a hacer un directo A las 15 horas O sea las 3 de la tarde De 3 de la tarde A 3 de la mañana Voy a hacer un 12 horas Así es que chicos Los voy a esperar Por mi canal de Twitch Va a ser por allá Ya tengo invitados confirmados Está Palmita Está Eduardo Lugo Está Cubo Están bastantes chicos Así es que Por favor Vayan a mi Twitch Síganme Y los espero por allá Espero hayan disfrutado demasiado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden dejar 10 mil comentarios Para que se haga el sorteo Y spamear mi Twitter a tope